muy buenas entes sean todos y todas bienvenidos al canal bienvenidos a otro vídeo de nuestro emulador rpcs 3 y en esta ocasión vamos a probar otro juego que me han pedido luego de subir persona 4 arena ultimate me han pedido el clímax y ese es el que voy a probar en esta versión la versión 6706 es la versión que vamos a hacer la configuración del juego y a mostrar cómo funciona el mismo agradeciéndoles a todos por preferir el canal ya somos 3000 suscriptores en el canal y pues esperamos seguir creciendo y compartiendo todo lo que es de nuestro interés vamos entonces como ven aquí tengo persona 4 arena y tengo persona 4 arena última diferencia este trae una fila más de personaje que éste se te trae como algunos 8 o 10 personajes y éste trae como 20 más o menos algo así entonces le voy a dejar también en la descripción del vídeo los enlaces de descarga por google drive de este juego de fighting y van a tener también la página del emulador con redireccionado hasta la versión que estoy usando van a tener la configuración y van a tener también el link para el firmware que necesita el el emulador del rpcs 3 para que instale las librerías entonces vamos a hacer clic derecho sobre el bueno el juego es de tipo boteable así que tienen que darle para instalarlo a fire y luego de darle a fire tienen que darle a boot game file boot game y van a buscar el juego van a buscar el juego gente no lo tengo cuando lo comprima lo van a tener así como esto que está acá van a entrar ahí seleccionan la carpeta y le dan a seleccionar y se va a instalar automáticamente entonces la configuración que van a hacer van a poner el ppu decoder en recopiler el lbm recuerden los ppu decoder recopiler el lbm y el spu decoder importante si no lo ponen intérpreter fast y lo dejan aquí en recopiler a smg lo que va a pasar es que cuando ejecuta en el juego y le den para que salte la cinemática hacia el menú se va a frisar y créanme cuando les digo se va a frisar esto es lo mismo que tienen que hacer para el persona 4 arena ya había algunas personas que me dijeron que se le frisaba cuando le daban para entrar al juego es porque deben tenerlo en interpreter fast el decoder el gpu vulcan la tarjeta de vídeo que tengan la resolución recomendada es la que va a tener no van a usar de los resoluciones escalada porque si lo hacen entonces esta función que está aquí el estoy render y mode no le va a corregir el si lo usan así no va a corregirle el palpadeo tienen que dejarle esto el estilo de limón que inhabilita esto y se queda con la resolución nativa el free limited a 60 audio se queda igual el quivo agenda sabe que para el control tienen el sistema tiene que ponerlo en spanish network y emulators quedan igual grabamos y para el control lo que quieran para el control configurar tiene que darle hasta acá donde dice configure controls y ahí en configure control es que van a elegir la cantidad de controles o el game pack o el de playstation 4 que tengan ello cambio ya no ya la configuración no está donde siempre la solemos encontrar que era que input output ahí no es que está ahora está acá en ese en ese icono de control ahí van a elegir su control en mi caso es de Xbox 360 que igual pudiera ser de pc también le dijeron ahí le dan ok listo ya está configurado el control vamos a ejecutar el juego y no voy a hablar porque no sé cómo controlar el volumen de de este emulador igual que el de semo así que este programa es brought to you by the following sponsors o El rúo del rúo es que tienes que tener una buena pasada. No hablo de unises, sin embargo sobre los hombres. Pero nunca hemos visto que hasta lo llenar. Cuando está était bien, después me va a quedar bien. Buscas en la canción, se passionilla. Ah, bueno, no sé. Quítese sentar la canción para la canción. No sé. No sé. Es lo que no es. No sé. Tú me has sé. Me has visto. Pero claro, no sé. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!